Bueno amigos, esto es un proyecto maravilloso en el cual estamos aquí en el destete de terneros. Como pueden ver, tenemos terneros guirolandos entre un mes, 20 días, mes y medio, están en ese promedio de días. Ya están desarrollando lo que es rumen, comiendo ya pasto, zanahoria, concentrado, se les da su leche. Estamos usando sustituto sprayfo de este y pueden ver que desarrollo tan espectacular tenemos. Estamos utilizando un sistema de cama profunda, el cual está hecha de cascarillarros y cada cajoncito, como ustedes pueden ver, tiene su caja de heno. Así que ellos tienen a voluntad forraje y aquí en medio de este corral se crían muy bonito. La idea es hacer un destete precoz en aproximadamente 60 días. Hay veces unos días más, otros unos días menos. Pero eso es más o menos lo que tarda en desarrollar bien su rumen para sacarlos a potrero. ¿Listo? Acá tengo la colaboración de la señora Argenes, que nos está colaborando en la preparada de los alimentos, la leche y el cuidado de los terneros. Ay, ya que le pongo las tifas. Un saludito, doña Argenes. ¿Quiere decir algo? Bueno, sí que estoy contenta de hacerlo bien y cuando les pasa algo, pues tengo la facultad de criticar, de echarles al cáncer o algo así. Estar atenta a ellos, dan unas señales de que están enfermitos, algo les duele, entonces ya uno les echa el cáncer y ya. Ellos reaccionan rápidamente, comienzan a hirutar y a comer lo que uno les haya hecho y les haya alcanzado y ya. Es muy fácil y que todo tiene un equilibrio que se llama amor. Cuando todo esto se hace con amor, es mucho más... El resultado es espectacular. Sí, exacto. Entonces, esa es la experiencia aquí con estos, con la cría de terneros. Un proyecto realmente muy bonito. Aquí se presentan dos tipos de enfermedades básicamente. Que es la número uno, la diarrea. Que esa sí es causada cuando el ternero no viene muy bien calostrado. Número uno. Número dos, acidosis ruminal o acidosis en los terneros, que se llaman. Entonces es que muchas veces la leche que tenemos se les va al rumen y genera pues un proceso como de hinchazón. El animal está desganado. Para eso se usa efectivamente lo que es el alcance de cero, el bicarbonato de sodio. Y ya para el tema de diarreas, sí se maneja ya antibióticos y ya pues el manejo y el aseo pues en los utensilios de la leche y todo lo que se utiliza. Estos son los biberones con los cuales los alimentamos. Son dos litros por la mañana, dos litros por la tarde. Estamos usando como les digo sustituto sprayfo y con agua hervida. Para evitar cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de infección. Y el resultado es realmente maravilloso. Importante también tenerles aparte del heno, forraje verde. Para que el día que salgan a potrero no vayan a desconocer pues la nueva fuente de alimento. Y se puedan adaptar fácilmente a la vida en potrero. Que ya será después soltarlos a potrero abierto. Listo, entonces eso es un breve videíto del proyecto que estoy. Son terneros girolandos y terneras. Hijos de vacas Holten con pajillas Gir. O también de vaquitas Normando con pajillas Gir. Un abrazo, hasta la próxima. Concl thành un tramo. ¡Listro! 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 ¡Listro!